¡Suscríbete al canal! 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 y por eso hemos sido también muy reivindicativos. Eso se ha traducido también ahora en estas elecciones de 25 regidores, cuatro son del Partido Popular, cuatro son de Ciudadanos, y por tanto los deces que quedan son de la izquierda política, y eso reforza las políticas que desde el Partido Socialista que queremos impulsar, que son políticas claramente de izquierdas, son políticas de progreso. ¿Cómo valoras ese efecto? Lo has comentado antes, Pert Damunt, el resultado del que suposaba que iba a ser el máximo oponente del PSPB en este caso, como solo pasará a todas las diferentes demarcaciones, que es el Partido Popular, ¿cómo lo vau valorar? ¿Vos espereis que fuera ese resultado tan negativo para ellos, el peor de la historia, como tú dices? Bueno, yo no creo que eso esperara ninguno. Nosotros sabíamos, al final, por el sentido, que n'hi había en el carrer, que el recorzament del Partido Socialista anava a ser majoritari. Sabíamos también que n'hi había una visión muy crítica del que había sido la gestión del Partido Popular y la su acción también desde la oposición. No esperábamos ese resultado. De hecho, no tiene comparación con ningún otro resultado al País Valenciano, por parte del Partido Popular, sobre todo en ciudades intermigas o ciudades grandes, y la verdad es que ha sido un resultado sorprendente. También es cierto que, así, a la Ciudad de Alcoi, el contrapés que ha hecho un partido nuevo, que se presentaba como era Ciudadanos, ha hecho reducir mucho las expectativas de vot en el Partido Popular, pero, principalmente, considerando ese efecto del Partido de Ciudadanos, que al final va superar incluso en votos al Partido Popular, si tú sumes los dos votos que pueden decir de Centredreta, Ciudadanos y el Partido Popular, ni tan solo si los dos junts superen los votos que va a obtener el Partido Socialista. Eso es lo que también ha reforzado la nuestra voluntad de gobernar, la nuestra voluntad de acción de gobierno y de iniciar esta nueva etapa de gobernar únicamente con un gobierno monocolor, pero desde la pluralidad y desde el consenso. Toni, para tú y para parte del teu equipo es la segunda experiencia al front de l'Ajuntament del Coi. ¿Qué heu aprendido de la primera? ¿Quins errores vau detectar que no van a hacer tropezar de nuevo en la misma pedra? La primera va a ser una legislatura, como diría, muy difícil. El problema de la primera legislatura va a ser la situación económica que van a encontrar a l'Ajuntament, que impedia hacer cualsevol inversión y que limitaba mucho la capacidad de acción de la Junteta. Y también todos los líos que n'hi había en esos momentos, todos los conflictos judiciales que aún algunos arrastremos, y que también lastraba mucho la acción de gobierno. También en esa primera legislatura, evidentemente, van a ser una corporación nueva, que no teníamos experiencia de gobierno, y también hacer rodar una administración no es fácil. Ahora tenemos esa experiencia, ¿no? Tenemos la situación económica muy mejor, infinitamente mejor, de lo que nos vamos a encontrar, y también muchos de esos conflictos judiciales o están resolvos o están en vías de resolución. Por lo tanto, podemos centrar todos esos esfuerzos y todos esos recursos que ahora sí que tenemos, aunque limitados, a esa acción de gobierno, a esas políticas transformadoras de la nuestra ciudad. En datos objetivos, y correctísme si me equivoco, el COI es la décima ciudad, no sé si en cuanto a deute o en cuanto a transparencia, pero en los dos ámbitos está situada en llocs punters, ¿no? ¿Això qué suposa para vosotros? ¿Vullo decir, noteu que reflexa la vuestra opción desde el Ayuntamiento? Bueno, en cuanto a deute, somos de las dos ciudades que más ha reducido el deute, en estos cuatro años, y eso reforza la buena gestión que se ha hecho durante estos cuatro años y que permite, ya desde hace un año, pero especialmente durante los cuatro años, invertir en las cosas que de verdad ayuden a mejorar la calidad de vida de los alcoolianos y alcoolianos. Y también, a la hora de gobernar, si he dicho que el diáleg, el consens, la participación ciudadana es un elemento fundamental de la nuestra acción política, la transparencia también es un elemento clau, y más en estos momentos, en los que uno ha de ser capaz de tener una administración de cristal totalmente transparent porque no n'hi ha res, absolutamente res, que amagar. Y es cierto que estamos situados en los rancos oficiales entre las dos ciudades más transparentes de la comunidad valenciana, en poblaciones de más de 20.000 habitantes, y somos la segunda de la provincia de Alacant. Eso reforza y demostra que las cosas están haciendo bien, que todavía se pueden hacer mejor, que todavía hay oportunidades para hacer las cosas muy mejor, y es nuestra voluntad, pero que anemos por buen camino, que las políticas que hemos impulsado desde el Partido Socialista son las políticas adecuadas en estos momentos. Detecta, por lo que dices, que esta legislatura va a ser diferente en cuanto a eso, la pasada, problemas económicos, posarlo todo en orden, por decirlo de alguna forma, y esta va a ser ya la que siga la de despegar, podríamos decir? Sí, la del proyecto transformador. Hemos comenzado en el pont de Sant Jordi, el proyecto de Intensa, que va a ser un proyecto que aposta por la modernidad de la nuestra ciudad y que comienza a pagar ese deute que tiene la ciudad de Alcoy con todos los vecinos de Intensa, que han patido durante muchos años el tránsito de una carretera nacional por sus carreras, pero los cuatro años que venen van a ser cuatro años de una forta inversión y en proyectos importantes, pero importantes y proyectos útiles y transformadores de la nuestra ciudad. Si damunt tenemos la sort, como esperemos, que haya un cambio de gobierno al mes de desembre, y ese freno que ha posado el Estado a los ajuntamientos, para que, aunque tengamos dinero, aunque tengamos recursos, que no nos dejan invertir, que no nos dejan destinar los dinero que tenemos, en las cosas que realmente hacen falta para la ciudad, si ese peo que ahora mismo, o que está ofegando los ajuntamientos, se alzara en un cambio de gobierno y pudieran, de verdad, desde el sentido común, desde la responsabilidad, pero que nos dejaran los dinero que nos sobran, poder destinarlo a las necesidades que n'hi ha de verdad. Eso sí que nos vería, por parte de la ciudadanía, esa buena gestión que se ha hecho durante estos años, que realmente repercutís en millores clares para todos los arcollants. La gente, cuando habla del suyo ajuntamiento, debe ser consciente que es la administración más propiedad que tiene, pero conforme nos lo explicas, y estoy seguro que puedes hacerlo de muy buena tinta en primera persona, ¿cómo se le explica a alguien de quina forma s'obstaculizan, porque dices ahora del proyecto intensa, de la capacidad que es da a la estat para maniobrar económicamente, de quina forma se traba o se libera a los ajuntamientos de las diferentes administraciones a la hora de actuar? Muy fácil, el año pasado vamos tener un superávit a los ajuntamientos de 4 millones de euros. De esos 4 millones de euros, un millón y medio nos obligan a destinarlo a pagar deute a los bancos. Cuando somos un ajuntamiento, que ahora el deute que tenemos es del 52% del nuestro deute, para hacer una comparación, cuando yo voy a acceder a la alcaldía estábamos en el 106%, ahora estamos en el 52%. El ministerio dice que los ajuntamientos han de estar por bajos del 75%, el 75% es el límit y estamos en el 52%. Y a pesar de estar en el 52%, es dice que los dinero que tengáis primero a pagar los bancos, y no a hacer inversiones, no a hacer proyectos que la ciudad necesita. Pues cuestiones como esas, poder destinar los dinero a lo que realmente falta, que no es a pagar los bancos, porque la ciudad de Alcoy no está sobreendeudada. Eso es lo que ha de facilitar un Estado de que las administraciones sigan encara más útiles de lo que ya son a nuestros ciudadanos. Y que los diners que tenemos no estamos hablando de endeudarse más, no estamos hablando de gastarse lo que no tenemos, que es lo que se ha hecho en otras épocas. Estamos diciendo que lo que nos sobra, que sigan capaces de reinvertirlo en los ciudadanos. Te voy a hacerte la última, y nos vamos a una chica de pausa, porque así podemos pegarnos, como puedes comprobar, horas y horas. Bueno, ese lastre, por parte de las diferentes administraciones, ¿cómo afecta el día a día del ciudadano? En referir, hay muchas demandas de ciudadanos, tú seguro que lo sabes, y además tendrás un montón de vehículos que reclaman todos los días, pero en el día a día, un ciudadano, ¿qué supone que tú no puedes escometer algún trabajo que considero que hace falta, incluso que los propios ciudadanos consideren que hace falta? Pues mira, pero al costo hay muchas iniciativas que tenemos y que no podemos hacer por ese límite que tenemos a la hora de gastar. Estamos hablando de políticas de empleo, de políticas sociales, pero hay también inversiones, como por ejemplo, algo que estamos patiendo desde hace tres años, que es el acceso al Santiago Pallet y San Benet, que es una inversión que si nos haguen dejado antes, podría ser ya una realidad y que actualmente todos nuestros empresarios y todos nuestros trabajadores, estamos hablando de más de 600 trabajadores, tenemos que acceder a un vial que tiene una dirección única, en todos los problemas que eso comporta. Esas cosas, o estamos hablando de los botones de acceso a la ciudad, que también son problemáticas, o de nuevas infraestructuras deportivas, que son cuestiones que al final redundan en el bienestar de los nuestros ciudadanos y que estén preparados para hacer la realidad. Y podemos hacer la realidad si nos dejan, ya digo, gastar desde el sentido común, desde la racionalidad, pero evidentemente lo que no tiene sentido es que a un ajuntamiento les sobra diners, como está pasando en el ajuntamiento de la COI en los últimos años, y que esos diners no los puedan utilizar para resolver esos problemas y esas necesidades que tiene la ciudadanía. Perfecto, Toni. Bé, ens n'anem un moment en esa pausa, amics, i tornem en uns quarts minutos para continuar parlant amb l'alcalde de la COI, Toni Francesc, que encara té unes quantes coses més que contar-nos. Venim, ara mateix.